Bienvenidos a una video de reacción, pensé que irme usando solamente WISH.com, que pida Esto es un poco de todo De video nerd se hizo un setup gamer con cosas que compro en WISH.com Aquí hablan solo con WISH, que pida This screen looks very modern, actually has speakers, this is the mouse, feels like it's just a piece of plastic There's a whole broken corner, this is an awesome package for the price, seems to be a pretty decent brightness Just slide this in here, this is our gaming check, it's a comfortable So I ordered some very cheap ones, these are headphones, 10 dollars These are awesome for creating a background mood This is the microphone, it definitely doesn't look bad, you'll have to test how it sounds You are seeing the end result of the streaming setup right now, the lights are on me, the webcam is on Aquí abrón ¿Cómo convertir tu patineta en patines? Mimimi Estás Constantinov, visitó Cuba y nos cuenta un poco de cómo fue su experiencia ahí Solo tienes derecho de comprar un pan del gobierno por día Con esa libreta consigues 7 libras de arroz, café, azúcar y 7 huevos por mes Si quieres comprar leche, solo se puede si tienes un niño hasta 7 años En las provincias la corriente se va hasta por 18 horas El transporte público es horrible Hay 4G en toda la Habana Hay acceso a Whatsapp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Netflix y Spotify están bloqueadas En general, súper seguro y muy tranquilo Tomó aquí Art, está creando un árbol dibujado en 3D Aquí habrán un árbol dibujado en 3D Aquí habrán un árbol dibujado en 3D Está bonito, está bonito, pues aquí traje el que pido Así es como este hombre acampó una noche en su canoa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, everyone! ¡Gracias! Just been moving around the boat to keep the boat not too hot I'm going to enjoy this, finish my beer and just relax It's just been a little longer than I have to get my bed ready Quarter to nine now, pretty quiet, half nine now But I'm pretty tired, see you in the morning Good morning I'm going to sleep I'm broken ¿Qué pedo por aquí, eh, mira? Muy visible Bueno, we got it, sleep in the center of the boat Vivaldi tocado por 40 dedos ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Buenas, weños, buenas, weños Pues bueno, bandas, si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse Un poco de todo, link en la descripción, les fucking vemos ¿Qué me 41? ¿Qué veux? ¿Qué, meרת,ous,